Después de haber escuchado cientos de intervenciones, hoy no vengo a proponer una reserva, vengo a suscribir la propuesta que hiciera mi compañero y amigo paisano, diputado federal Ignacio Mier, el día de ayer en una entrevista de radio en Puebla. Se las leo con mucho gusto. El coordinador de los diputados de Morena dijo en el radio que espera más dinero por el petróleo el año que entra y se pregunta en qué vamos a utilizar estos recursos y responde a sí mismo, una de las prioridades que estableció Morena es que fuera para el caso de Puebla, el hospital de San Alejandro. Lo suscribo en todas sus letras y le pido a los diputados del bloque oficialista que respalden la propuesta del coordinador de Morena de etiquetar los recursos excedentes del petróleo en caso de que superen los 55 dólares por barril para el IMSS y específicamente para la reconstrucción del hospital de San Alejandro. Déjenme darles un contexto de esta obra. El hospital de San Alejandro hasta el 2017 era uno de los más grandes de todo el país. Contaba con 450 camas de hospital y sin embargo lleva cuatro años completamente cerrado por daños efectos estructurales. Esto ha generado que no haya citas para atender las necesidades médicas, que haya un retraso enorme en las operaciones y ha generado también que durante la pandemia Puebla tuviera uno de los indicadores más altos de fallecimientos médicos en el IMSS por la saturación de sus centros de salud. He conversado en dos ocasiones con el director general del IMSS, Consuel Robledo, y reconozco la sensibilidad. Él coincide con la urgencia de restituir la capacidad hospitalaria que perdió Puebla. Sin embargo, este proyecto de presupuestos no contempla un solo centavo para la reconstrucción de este hospital de San Alejandro, como sí contempla 375 millones de pesos para un centro de actividades acuáticas a cargo del presupuesto del IMSS en el ramo de seguridad social. Pero hoy no estamos proponiendo moverle una sola coma al presupuesto, no le estamos proponiendo recortarle nada a las obras y proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Suscribimos a la letra el planteamiento del diputado Ignacio Mier de etiquetar los recursos extraordinarios petroleros para el IMSS y específicamente para la reconstrucción del hospital de San Alejandro. Podemos diferir en mil temas y aún así darnos la oportunidad de encontrar una coincidencia, como lo hemos hecho, por cierto, los legisladores poblanos de todos los partidos políticos que suscribimos hace unas semanas un punto de acuerdo precisamente solicitando la reconstrucción del hospital de San Alejandro. Y aquí yo le pido a mis compañeros paisanos poblanos que todos respalden esta propuesta. Démonos la oportunidad de coincidir, démonos la oportunidad siempre de poner los intereses de nuestros electores que representamos.